¡Puros imanes, los dopes! ¡Puros imanes, los dopes! ¡Ya está, ven! Tranquilo, voy a agarrarme Tranquilo, te vas agarrando ¡Puros imanes, los Ríos! ¡Puros imanes! ¡Puros imanes! ¡Un No puedo preguntar María Belano Rebondo, a la zona de la zona de la zona de la zona de la zona, de la zona de la zona de la zona. Buenas noches, Noel Ká. Bienvenido, Noel Ká. Vamos allá, vamos allá. Allá está bravo, allá está bravo, allá está bravo. está bravo está bravo allá mira como ríe de él una chica de bosque que hiciera yo bailo con ella jalando a las cabales se riera así como se miraba ya no le vuelvo a hablar ya no le vuelvo a hablar ya no le vuelvo a hablar eso yo no tengo nada que decir ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Eseña la prueba! ¡Eseña la prueba! Me reclamó que yo andaba que yo te cubría todo a vos Yo ando cubriendo nada porque ni mujer me ya sos ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Solo de él! ¡No tampoco! ¡Ey! ¡Las pruebas! ¡Ahí están las pruebas! ¡Joselito dice otra cosa y el teléfono dice otra! ¡Joselito dice otra cosa! ¡Joselito dice otra cosa! ¡Vaya me dice mi hermana! ¡Hasta recupero lo atrasado! ¡Hijoelito! ¡Tu hermana! ¡Tu cuñada! ¡Tu cuñada! ¡Tu cuñada! ¡Que yo era maripón! ¡Que yo ando hablando de las mujeres! ¡Tú ando a hablar de yo de las mujeres! ¡Te concientís eso! ¡Como no! ¡Vos dijiste! ¡Que yo ando a hablar a mi! ¡Es que yo no tengo lexión! ¡No! ¡No! ¡A mi no! ¡No! ¡No! ¿Tú ando a hablar? ¡No! 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 No hablan nada de vos, hablan que no estaban tanto nada. Ni siquiera, pero ni vos, no me interesaron para los ojos. No te preocupes porque yo soy una mujer en el barrio. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Yo ya te dije, yo voy, porque no sé si ayer que hablamos con él. Bueno, yo voy a estar hablando de las mujeres. Por qué para los cocinados, para ir a más lados. Yo soy una mujer en el barrio, yo tengo que estar hablando de las mujeres. Y él te juntamos, y él te juntamos. Dice que yo no he tratado, yo tengo que agarrar. La, la, la. Vaya, creo que yo, pues. A mí no es una mujer, no es una mujer, no es una mujer. Él anda conmigo. Él anda conmigo. Él anda conmigo. ¿Y con quién estás, pues? Hola. Es que es celosa de que estás. No, no soy celosa para nadie. Va a que ayer te llamamos la conclusión de que es celosa de que estás. Ayer hasta yo la besé, pues. No, no, no. No, no, no. ¡Que bueno! Ahí sale. Es para que mire que sepa. No, 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 no. No está, no está bien. Hay förlor. No, 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 no. Yo te doy una cosa, mira. Aquí el hombre lo juicio, vos no la mujer. Vos no la agrañona. Vos querés agrañar con todo, pero es más. Vamos a este pase el agua. Vamos a este pase el agua. Pero yo digo que la cafetera está celosa, está celosa. No, 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 no. No, 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 no. Es para que te duela más. Vos vas a durar toda la noche. Vaya, vay. Y la querés, ahí está. ¿Qué más querés? A vos que hace falta a mí, no. A vos que hace falta a mí, no. Lo pienso es que soy igualado 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 no soy porque vos este va de lado Ah, ya, ya Besos, besos, besos Da puta Hey, abrazarle Bueno, pues. Bueno, entonces la conclusión es La cafetera estaba cerrosa Ay, ay, ay Ay, ya